¡Suscríbete al canal! Pero no todo son malas noticias en el Real Madrid. Karim Benzema ya ha olvidado las molestias que le martirizaron durante la primera parte de la campaña y se enfrenta a uno de sus rivales favoritos. Está intentando progresar para dejar el balón para Toni Kroos, engañando para Benzema. ¡Arrasca, golazo! ¡De Karim Benzema! ¡Otro señor golazo con esta acción colectiva! Una obra de arte que le valió al francés para salir ovacionado de San Mames. La colección de goles de Karim Benzema ante el Atleti Club alcanza ya los 16 tantos, incluyendo uno de los tres hat-tricks del capitán blanco en España. Los Leones son el equipo más goleado por el francés. ¡Y Benzema! ¡No! El Atleti Club también llega necesitado el partido, tanto en lo deportivo como en lo anímico. Los Leones se encadenan tres partidos sin conocer el triunfo y han sido expulsados de los puestos europeos. Y no tuvieron ninguna opción en el derbi vasco, donde la Real Sociedad les pasó por encima. ¡Valverde no podrá contar con uno de sus fijos en defensa, Geray, que dio la primera roja directa de su carrera en el Real y Arena. Sí estará en cambio Iñaki Williams. Toda una tradición en el Atleti Club teniendo en cuenta que el internacional ganés ha jugado los 250 últimos partidos de su equipo. ¡Cómo corre Williams, por Dios! ¡Williams! ¡Williams! ¡Qué golazo acaba de meter! Ganar al Real Madrid rompería una racha de siete temporadas sin hacerlo en San Mamés. Y lo que es más importante, mantendría al Atleti Club en la batalla por Europa. El campeón por su parte no puede fallar. El mano a mano con el Barça, por la Liga, así lo exige. El campeón por su parte no puede fallar.